Tengo buena ganja, espectacular Y ahora llego al sitio donde me puedo relajar Ese sitio es lo mejor para yo fumar Y todavía queda hierba para el consumo familiar Esa hierba mala es algo magistral Y ese sitio lo combines como algo espiritual Ya no tengo nada para yo pensar Porque el humo me lo nublo y ya no puedo imaginar Yo amo el celular donde puedo yo fumar Yo amo el celular donde puedo yo fumar Como en Jamaica Como en Jamaica quiero yo fumar Pues ya tengo el relleno pa' ponerme a volar Sé que está muy cara, ya no se puede comprar Pero soy de clase aparte y me la hacen genial Más que algo bueno se pone genial Porque escribo con trabajo para algún día cantar Quiero ser famoso, no te voy a mentir También quiero un terreno pa' ponerme a producir Yo amo el celular donde puedo yo fumar Yo amo el celular donde puedo yo fumar Mi hierba mala Como en Jamaica Yo amo el celular donde puedo yo fumar Mucho más que rumba se pone mejor Porque ya llegó Jaikán, el chamaquito, el callejón Traigan las botellas, ciejan y jorrón Nos lanzamos mancha, vea y un raja pulmón Llegamos al sitio loco y sin razón Armamos otro beta y que siga el bochón Esto es mucho power pa' lo que eres tú Somos los de clase aparte cantando sin auto Yo amo ese lugar donde puedo yo fumar Mi hierba mala Yo amo ese lugar donde puedo yo fumar Como en Jamaica Yo amo ese lugar donde puedo yo fumar Mi hierba mala Yo amo ese lugar donde puedo yo fumar Como en la playa Yo quiero fumar en ese lugar, donde pueda yo facharme y relajarme todo el tiempo Yo quiero fumar en ese lugar, no me importa si trabajas o te viven manteniendo Yo quiero fumar en ese lugar, cuando ando en otro mundo no respeto ni al gobierno Yo quiero fumar en ese lugar, si me pide así yo tenga mi amigo yo lo siento Yo quiero fumar en ese lugar, si me pide así yo